Este domingo, en esta semana, ¿quién representa a los asegurados y jubilados ante la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social? Va a ser afectado un importante segmento de la población sin participar. Y te advierto en algo que este problema es sumamente serio. ¿Por qué no se realizan las exoneraciones fiscales por 1.100 millones de dólares para los grandes empresarios? Tiene que decirse que eso deriva de un esquema de relaciones de poder. Si aquí los que tienen más exoneraciones son los grandes empresarios, es porque hay un esquema de gobierno donde se articulan casi fusionados los intereses públicos con esos intereses privados. Los drones vuelan en el mundo entero, pero en Nicaragua una regulación de aeronáutica civil impone el control. Aquí, ¿qué es lo que tenés aquí? Tenés una competencia desleal, tenés a difuso, que solo ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la corona? Pues claro, hermano, vele quiénes son los dueños, ahí te das cuenta. Los consumidores reclaman por el alza de la tarifa de agua. Yo he pagado 500, 600, pero más de 800 yo creo que es injusto, porque en este año solo viene el agua día de por medio, y a veces ni viene. Se regaba el jardín, ya no se riega, y la factura en vez de bajar más bien sube cada mes. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.